El vicepresidente de la empresa municipal MCISA, Joaquín Guerrero, y la gerente Eva Verdugo han presentado la nueva página web de la empresa municipal. Un acto en el que han estado acompañados del trabajador de la empresa y creador de la web, Félix Alonso del Real. Guerrero ha asegurado que se trata de la culminación de un proceso de modernización de la empresa en este periodo corporativo, en ese afán de lograr que se tenga mucho más que una empresa de servicios. La web está diseñada para que cualquier usuario pueda acceder e interactuar con la empresa, tal y como sucede con la página del ayuntamiento. El vicepresidente de la empresa municipal ha recalcado que se sigue apostando por la calidad de los servicios tal y como ya sucedió con los certificados de calidad obtenidos por distintos servicios. Ha asegurado que quieren ser transparentes, por lo que desde cualquier dispositivo se puede acceder a la web. Eva Verdugo ha indicado que la empresa cuenta con más de 350 trabajadores distribuidos en distintos centros si necesitaba esta nueva página web. La nueva web de Encisa supone un ejercicio de transparencia por parte del ente municipal que muestra, de manera cercana y accesible, toda la información sobre su organización interna, exponiendo su organigrama, órganos de gobierno, toda la información sobre contratación y empleo, así como estatutos, memorias o cuentas anuales. Por otro lado, servicios tan importantes en la labor de Encisa como son el servicio de ayuda a domicilio o el servicio de limpieza de edificios públicos, también disponen de su lugar en la web, en la que se incluye de manera intuitiva lo necesario para entender sus funciones o atender aras convocatorias de empleo o formación en cualquiera de ellos. Paralelamente a la creación del portal, se ha cometido una modernización de la imagen corporativa de Encisa. Modernización que alcanza, en primer lugar, visiblemente por la nueva imagen corporativa, ese nuevo logotipo que hace que sean mucho más adaptados los tiempos modernos en los que estamos, que partíamos de una idea de un logotipo ya anclado en los ochenta, hemos sabido dar una nueva imagen más propia a los tiempos en los cuales nos movemos, con esa degradación del celeste, del azul hasta el blanco, y que hace que su visión, su simple visión, sea ya por todo bien prácticamente reconocida. Y después, como bien decía Félix, que es prácticamente el autor de la página web, en el hecho de ir incorporando nuevos elementos a la página, pues nos hemos percatado, él se percató de que los modelos que veníamos utilizando en Encisa para que la ciudadanía pudiera comunicarse con nosotros, así como cualquier tipo de instancias que tuvieran que presentar, eran modelos que estaban muy desfasados. Por tanto, hemos procedido también, él ha procedido a hacer una nueva reformulación de los documentos, de tal manera que hoy en día cualquier ciudadano, cualquier usuario que quiera tener una relación con la empresa va a proceder de una manera, bueno, ya luego él nos lo explicará mejor, va a tener una fórmula para hacerlo en documentos mucho más modernos, más intuitivos, autorrellenables y de tal manera que en ese afán por conseguir que la empresa sea cada vez más cercana y más transparente, cualquier usuario tenga la posibilidad de utilizar nuevos formularios mucho más intuitivos, más claros y ya digo autorrellenables del propio ordenador. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues en primer lugar hacer una web que guarda todos los estándares de seguridad que requiere hoy el trato con el ciudadano, para eso hemos hecho una web prácticamente escrita en el mismo lenguaje que la del ayuntamiento, para que un ciudadano que identifique la manera de desplazarse por la web del ayuntamiento lo haga de exactamente de la misma manera en nuestra web o si está en nuestra web lo haga de manera transparente en la del ayuntamiento, utilizando los mismos botones, los mismos menús, es prácticamente igual, solo que con la imagen corporativa en SISA. Por supuesto, la seguridad ha estado muy presente también a la hora de crear y luego nos parecía muy interesante que fuera muy responsiva, que es lo que decía antes el delegado, que es que se adapta a cualquier dispositivo. Esta web se puede ver exactamente igual de bien en un móvil, en una tablet, en un portátil, porque los ciudadanos hoy en día, las ciudadanas, cada vez lo ven más en distintos dispositivos y nos queremos adecuar a todo ello. En SISA es una organización que cuenta con más de 350 trabajadores, con varios centros y la verdad es que la empresa lo necesitaba y se lo merece. Y simplemente agradecer, como ha dicho mi compañero y como ha dicho el delegado, también el trabajo de todos los compañeros y compañeras que han estado detrás para que hoy se pueda presentar este instrumento, esta herramienta que entendemos que es fundamental, que empieza hoy aquí y que evidentemente está viva y tiene continuidad a partir de su presentación pública, que lo estamos haciendo en este acto, como una herramienta fundamental para la relación de en SISA con la ciudadanía, con la empresa y con todos los servicios y todos los centros que gestiona la empresa y también como herramienta interna de relación entre los distintos trabajadores que componen esta organización.